Bueno, Vic, ahora sí. Vea, tenemos a... ¿Quién es esta? Ninja. Tenemos un ninja. Vic, ninja. Jo, vale, vale, vale. Vamos a darle mandanga, mandanga, mandanga. A ver, voy a acomodarme la comida porque la comida es muy importante. Ya, ya, ya hice puente, ya hice puente. Listo, espéreme, espéreme, espéreme. La comida es muy importante porque con la comida se gilea igual que con una manzana, más o menos. Listo, vamos para allá. Vea, tenga espada, tenga escudo. Escudo, escudo, escudo. Excelente. Sí, le regalo. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ah, qué mierda. Voy detrás, voy detrás. Por acá, esta tipa me le quedo con la espada. Listo, le doy, mandanguita. Perfecto. Dale, venga, venga, guapa. Ven aquí. Listo, perfecto. Lo matamos, bien. La espada para mí. Ale. Ahí la tiene, ¿la cogió? Sí, 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 sí. Espéreme, digo que este tipo nos tapó aquí, pero yo abro, yo abro, yo abro. Listo, ahí está, bien. Muerto. Muere, 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 muere. Oh, tiene espada, tiene espada de Kid. Le matamos, le matamos. Toma, muerto. Oh, por Dios. La espada de Kid se la queda a usted, creo. Sí, sí, sí. Se la doy, tome, tome, tome. No, no, hágale, hágale. Yo quiero solo los pantalones estos. Perfecto. Ahí está. Bien, estoy bien equipado. Listo, sigamos, 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 sigamos. No hay tiempo que perder. Que le damos, le damos, le damos. Ojo, que se sale con el arco. Jue madre. Listo. Uy. Me pego ahí. No sé cómo no me tiro. En serio, no entiendo, no entiendo cómo no me tiro. Yo mire, hay dos bloques puestos y ya. No, o sea. Venga, hasta luego. No sé qué intento hacer. Venga, vamos, vamos, vamos. El escape fallido. Ya, 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 ya. Este, este, está distraído, está distraído. Le doy, le doy, le doy, le doy. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Dele, dele, dele. Ay, caramba, hay un hueco ahí justo. Ojo que baja el otro, baja el otro, baja el otro. Hágale, hágale, hágale. Bien, 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 bien. Focus a este, focus a este, focus a este primero. Hágale. O bueno, yo me encargo del otro, ya que este está jodiendo tanto. Pero el otro nos... Ay, otra vez, este hueco. Es que me estoy cayendo por un berraco hueco que hay ahí. Hágale, demole, demole, demole. Bien, bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Lo sacamos. Ok, ok, ok. Este muere. Listo, muere uno, muerto, uno, muerto, uno. El otro, el otro, el full diamante, el full diamante. Vamos. A ver. Vale, vale, dale, 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 dale. Con toda, con toda, con toda, con toda, con toda. Estoy, estoy, estoy dando, estoy dando. Es que me está focusseando a mí, él me está focusseando a mí. Es que... Ay, Dios. ¿En serio? Ok. Pasó, pasó. Oh, lol, me hizo caer, casi me hizo caer. Listo, hágale, hágale, hágale. Se cayó, se cayó, bien. Se cayó. Ok, ok, sigamos por los otros dos. Otros dos aquí. Hay otros dos aquí. Dios, me quedé solo, me quedé solo, me tiré solo, me tiré solo. Hágale. Yo me cubro, yo me cubro con el escudo. Llegó, 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 llegó. Hágale, hágale, le damos, le damos, le damos. Uh, 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 Dios, Dios, Dios. Ole, uno muerto. Full diamante, al full diamante, al full diamante. Vamos, creo que puedo darle. Ay, pum. Toque. Voy detrás, voy detrás, voy detrás. No. Uh. Aquí hay uno abajo, hay uno abajo. Ya, 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 yo me encargo del full diamante. Hágale, yo puedo, yo puedo. Yo estoy completamente seguro que puedo. Pero es que el hijo de perra. Hágale. Listo, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Perfecto, perfecto. Listo, muerta. Ok, ok, yo estoy haciendo puente para la siguiente. Voy para arriba, voy para arriba. Por favor. Aquí se va a armar la buena, se va a armar la buena aquí. Cuidado. La de Troya, la de Troya. Se va a armar la de Troya, la de Mandinga, la de Poringa, yo qué sé. Listo, perfecto, perfecto, perfecto. Entramos, entramos, entramos. Aquí pelea, aquí pelea. Uy, Dios, casi me pega la gaso. Listo, listo. Vamos, le pego a este que quiere matarlo. Tire uno, creo. Creo que tire uno. No, 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 no lo tiré yo, pero sí cayó, sí cayó. Estoy dándole, estoy dándole. Listo, hágale. Bien, bien, le damos, le damos, le damos. Cuidado, creo que están entre los dos, están entre los dos. Ambos tienen escudas, así que cuidado. Listo. Ok, ok, ok. Ahí le pegué fuerte, ahí le pegué otro fuerte. Listo, bien, bien, bien. Hombre, 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 conveado. Conveado, papu. Conveado, papu. Me viene una nueva forma de convear aquí. ¿Cómo, cómo? ¡Oma! ¡Dios! Me hayas reventado. O sea, pegar el click en el segundo correcto es la muerte por completa para el enemigo. Espéreme, espéreme que estoy a un toque. Hombre, algo que acabo de comprobar es que los críticos siguen existiendo. Pero es duro pegarlos por el hecho de que... O sea, el crítico por la hotbar esta, pero también existe el crítico por saltar. Voy a intentar hacerlo. Esto, hágale. Este está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Siga crafteando, güey. Siga crafteando, güey. Y es que... Hágale. Lo mato, lo mato. Lo mato. Listo, mate uno, mate uno. ¡Oh, por Dios! Dios, somos... Hombre, hombre. ¿Qué otro team de tres? Somos... Esta es la última pelea. 3 for 3, 3 for 3. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es ser? Esta tiene que ser. Hágale, 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 hágale. Necesito comer esto y estoy... Coma, 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 coma. ¿Qué es esto? No, no tengo. Ah, no tiene. Tome, tome, tome. Sí, sí, ya, 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 ya. Tome, tome y le regalo. Oh, bueno, bueno. Pero qué regalazo. Hágale, hágale, hágale. Que esto se le da. Están curiéndose con el arco. No están haciendo nada más que curiéndose con el arco. Espere, 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 espere. No hay que atacar así tan a lo loco. Ojo, ojo. Hay que planearla. Ellos están curiéndose. Están... Mira, el de atrás que nos está cubriendo. ¡Toma, muerto! ¡Oh, por Dios! ¿Qué da esto? Me la juego. Hágalo, hágalo. Vale, se mete usted. Le damos, le damos, le damos, le damos. ¡Métase, métase, métase! Guerra de titanes. Esta gente sabe usar los escudos y todo. Estoy viendo. Yo me encargo del Alex. Hágale, 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 hágale. Hágale, güey, hágale. Hágale. Ahí, marica. Hágale, marica. Que se le da, se le da, se le da. ¡Muerto, muerto, muerto, otro! ¡Toma, por Dios! ¡Dios, qué partida! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Oh, my God! En serio, esta gente sabía jugar. Y los tres vivos, los tres vivos. ¡Por Dios! ¿Qué pasa, Bigno? Me dicen que estamos en el Team 7. O sea, el Team guapísimo. El Team guapísimo. ¿Qué pasa, guapísimo? ¿Qué pasa, guapo? Guapo, guapo. Bueno, vamos a empezar esto, parce. Yo veré. Yo no sé. Yo voy a repartir puro chorizo aquí. Por espada. No, chorizo, chorizo. Voy a dar chorizo. Bueno, no me salió un escudo. Comenzamos bien. Venga, venga. No importa, no importa. Víjate para arriba. Vea. ¡Batman! ¡Bájese de allá, hombre! Venga, para abajo. Bueno, ¿dónde está? ¡Oh, qué viene, qué viene, qué viene! Sí, 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 sí. Ojo. Vale, 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 vale. Ahí, venga, paca. Que no se meta en mi barrio. Que luego le parto la cara. ¡Ojo, ojo! Yo se estaba viendo. ¿Tiene flechas, Big? Sí, sí, sí. Tómese la regala. La ta, porfa. A ver, quiero tirar esta de venir. Mire, 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 mire esta. Hágale, hágale, hágale. Vea, vea, este, este está... ¿Dónde le di? ¿Le dió? Este muere, este muere, este muere. Lo matamos a flechas. ¡Lol! ¿Usted ve eso? Sí, 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 sí. ¿What the fuck? Porque está brillando. ¿Qué carajos? ¡Lol! ¿Usted ve...? ¿Qué carajos? Le di con la flecha, debe ser eso. Eso, es de la flecha. Dios, qué... A ver, le voy a intentar dar. Venga, tiene comida, ve que estoy muy... ¡Lol! O sea, es una marcadora, o sea... Puede estar donde sea y lo podemos ver. Lo veo atrás de la pared. No sé si usted lo nota. Sí, sí, sí. Venga, venga, pero espere que no tengo comida. ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! Me mata, me mata. Tengo luminescencia, es eso, luminescencia. ¡Dios! No sé suicida. Vi comida, vi comida, por favor. No tengo. ¡Ay, caramba! Sí, 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 tome, tome, tome. Estoy muerto. Estoy a dos corazones. Bueno, me va a venir. Yo soy aquí el defensa. Listo, hágale, hágale, hágale. Ya estoy regenerando. Tío, pero, hombre, eso está muy... Está muy dulce. Eso está supremamente nuevo, supremamente como avanzado. Tecnología. Eh, puro Apple. Ay, tío, espere, espere, espere. Me regenero, espere. Me regenero. Sí, puro Mac. Puro Mac. Puedo, próximo, la rapiña, la rapiña. Hágale, 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 hágale. Con toda, con toda, con toda. Le damos... Hágale, usted que tiene el Skull. Usted tanque, Abby. Sí, sí. Listo, listo. Bien. ¿Dónde está aquí? Hágale, es que, es que súper... Ay, el del arco, el del arco. No joda, papá. No joda, papá. No joda, hermano. Es que no joda. Es que no joda. Que viene aquí a jugar con todo el arco. Hágale, hágale. Hágale. Dios, me va a reventar el del arco. Listo, lo maté, lo maté, lo maté. No, lo maté yo. Comida, Abby, por favor. Me mata, me mata, Abby. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. No, no. Me va a matar, me va a matar. Yo me voy, yo me voy. Me tengo que ir. Un corazón, Abby. Le estoy dando, le estoy dando. No, que me lo pegue, que no me pegue. Venga, púsese ahí. Vaya crítico le metí. Se cae, se cae, listo. Vaya crítico le metí. Meto, 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 meto. O sea, le metí un crítico que le deje... No, pero... Necesito comida, no armadura. Ah, bueno, comida también. Eh, mío, ahí está. Hágale, gracias. Todo bien, todo bien. Es que estoy en un corazón. Un flechazo random por ahí. Y estoy muerto. Listo, bien, 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 bien. Yo tengo tres corazones. ¿No tiene comida? Bueno, ya, vámonos. Este, 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 que viene, 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 viene. Oh, oh, ¿ves que está iluminando por allá? A ver, no, no. A lo lejos, a lo lejos. No sé si... Bueno, ya se le habrá quitado. Vamos, vale. Crítico, va a pagarle un crítico que lo va a matar. Es que lo dije. Lo va a matar ese crítico. No tenía... Ah, no, ya tengo manzanas. Ya tengo full diamante yo. No tengo comida todavía. Ay, Dios mío. No, y todo es una espada para... Eh, tome, tome, tome. Le cambio... Le cambio... Haz un trato. Mire, pa' allá, mire, pa' allá. Big, mire, mire, mire. Mira la luminescencia. No. Ah, sí, están allá en el centro. O sea, es una marca... No, 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 es el centro. Es al otro. Es completamente al otro. Es como una flecha marcadora. Dios, eso está muy pro, en serio. Eso está... Para los campers también. Muy, muy pro. O sea, es como para saber siempre dónde está. Como decir, mira, ahí está el enemigo. Big, comida, por favor. ¡Los boté! ¡Los boté! Dios, qué buena. Pero, Big, los huevos no sirven, vea. ¿Cómo que no? Mire, mire, tira huevos y verá. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, vanega! Suba, 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 parce. Dios, Dios. Los huevos y las cosas estas no sirven. O si sirven, o no sé. La mía estaban buqueadas. Hágale, ya subo, ya subo. ¡Por detrás, por detrás! Big, estoy abajo. Espere, espere, espere. No, es que no puedo subir. Big, 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 big. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Usted no muere, usted no muere. Dios, pero es que me está tirando flechas. Usted no muere, usted no muere. Subo, 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 subo. ¡Un asunto! ¡Ay, mierda! ¡Qué mal! Esto voy, 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 voy. Lo expecteo, lo expecteo, lo expecteo. Hágale, yo lo vengo. Venga, hasta luego, crack. Listo. Perra. Me intento buquear. Listo, ahí le hice un golpe bastante fuerte. Otro golpe, otro golpe. Ya está muerto, ya está. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Emití varios golpes bastante bien. ¡Listo! Excelente. Bien, bien, bien. Este es el tema de saber pegar. Pansanas que necesitaba la comida. Voy, voy por él, voy por él, voy por él. Dios, eso le dolió, eso le tuvo que haber dolido. Dios, toma, toma. Hasta luego. Pero no tiene el escudo. Dios, no importa, no importa, no importa. Bueno, los que le quedan. Nada, que vea, que los críticos bien pegados eso revienta, pero que da un gusto tremendo. Perfecto, perfecto. Siga por ahí, siga por ahí que se va a encontrar a uno. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Un team, un team, ahí hay un team. No me va a tirar. No, no me tira. Perfecto, bien. Uy, es que no tengo flecha, es lo que me está jodiendo mucho. No tener el flecha, no tener flecha. Vale, a meter el crítico. Ahí, aquí, toma. Eso le tuvo que haber dolido. Ese golpe es de los que pega fuerte. ¿Listo? Oh, está muy cheto. ¿Listo? Tiene todo full, low, full. Hágale, hágale, que está spamiendo el kick, está spamiendo el kick, no me quita nada. ¿Listo? Hágale. Hágale, hermano, hágale, hermano, que aquí, aquí el que pega, el que sabe pegar soy yo. Tomé. Oh, por Dios. ¡Lol! ¿Quién dijo que la 1.9 no se podía hacer combos? ¿Quién? Abajo, abajo. Sí, lo vi, 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 lo vi. Espere, no, es que no tengo flechas. Espere, voy a tirarle huevos. ¡Poma! Oh, oh. Vea, ¿quién carajos dijo que en la 1.9 no se podían hacer combos? ¡Lol! Está muy crack, está fuerte. Esta versión me está encantando. Voy a pegarme un vicio tenaz. Venga, yo voy por el escudo, que en serio sí voy a necesitarlo para pelear con esta gente. A ver, tengo el escudo. Ahora sí, ahora sí, cracks, ahora sí. Igual con el escudo me confundo un poco más. Solo me quedan estos dos, creo. A ver. Sí, 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 es el team que le queda. Espere, 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 espere. Tengo, ay, no tengo un loco. Técnica. Técnica. Pere, 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 pere. Ay, quiero intentar una cosa. No sé, parce, no sé. ¿Qué tiene en el inventario o qué? Pere, es que quiero... Aquí lo único que lo veo... Pere, 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 pere. Pere, 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 que es que no lo veo. A ver, un momentico. A ver, pere, 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 mire, 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 mire. ¡Oh, pere! ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos! Uno fuera. Listo, listo. El otro no sé dónde está. Arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. ¡Oh, por Dios! Hágale, hágale. ¡Mierda! Listo. Hágale. Hágale. Es la oportunidad. Esta es mía. Sí, no sabe pegar. No sabe pegar, no sabe pegar, no sabe pegar. Le va a pegar. Por Dios. Venga, sí sabe, sí sabe. Pega, 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 pega. Pega, se cura, se cura. ¡Oh, por Dios! ¡Toma! ¡Victoria! ¡Dios! En serio, me encanta esta versión. Me va a viciar mucho. ¡Dios! ¡GG! ¡Dios!